Canal 11 es el único medio de comunicación hondureño que pertenece a la Alianza Informativa Latinoamericana. Ahora hacemos un contacto con nuestros compañeros de la Alianza Informativa Latinoamericana. Este es un informe de Alejandra Páez desde la ciudad de Guatemala para Canal 11. Desde San Paulo para 11 Noticias, Marcelo Favalli. Desde República Dominicana para 11 Noticias, Celeste Reportó, Katerin Díaz. Vivian Uthman desde Berlín, Damos Paso a Estudios.